Sí, fueron los participantes de la primera competencia en Pinglico. Retrasa Urban Bandit, se queda en la última posición. Cavalry Command va a la punta. En el segundo lugar, Trophy Room para el tercero, Rascally Rebel. En el cuarto lugar, se coloca Cypress Station. Y en la última posición, se ha quedado el número 4, Urban Bandit. Es la primera competencia de la tarde en Pinglico. 23 segundos exactos. Es el parcial de los primeros 400 metros. Cavalry Command mantiene la punta. Para el segundo puesto, Trophy Room. En el tercero, se moviliza Cypress Station. En la cuarta posición, se queda Rascally Rebel. Y en el último lugar, continúa el número 4, Urban Bandit. Mantiene la punta, Cavalry Command. El número 6, cuando ingresan a la recta decisiva de Pinglico. Por fuera, viene a buscarlo. Trophy Room mantiene la punta. Cavalry Command por la parte interior de la pista. Por fuera, insiste. Trophy Room para el tercero. Trata de acercarse al ejemplar, Urban Bandit. Está dominando Cavalry Command por centro de cancha. Trophy Room ha pasado a tomar la punta con Horacio Caramanos. Y gana la primera de Pinglico. Trophy Room. El segundo es para Rascally Rebel. En el tercero, Urban Bandit. El cuarto es para Cavalry Command. Último, Cypress Station. El cuarto es para Cavalry Command. Gracias.